Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas No es que quiera hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche es pa' pasarla bien Es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso en que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No te importa, no me importa que seamos amigos Boy, you're right by you take control Ah, I can never get enough Till the DJ turn it up We can dance all night long If you wanna see where this goes Ah, then you gotta see me moving Cause the night you're turning me on No sé si crees sin coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha esencia, bebé Tú me toca, yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gusta en unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito mami hasta el amanecer, ok Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso en que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero ser contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero ser contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato Baby, pero sin ningún contrato No te importa, no me importa que seamos amigos